Música Muy buenas noches, estamos en la Universidad Central de la Universidad de Loyola Estamos con el profesor Jorge Yamazaki Pero somos de la Academia de Menores de Júbales de Lima y Chalapé Felicito a usted por las clases que viene dando a nivel único acá de Lima y nacional ¿Podría dar un mensaje para niños y jóvenes del Callao? No, en primer lugar agradecerles por su presencia Creo que el hecho del momento que ustedes muestran el interés también de capacitarse Pero recibir algún tipo de charla demuestra que ustedes también quieren aprender y mejorar Y recomendarle a los chicos que eso se trata Para ellos de repente no es capacitarse en un aula como nosotros Pero sí el hecho de entrenar, practicar el fútbol los va a hacer mejorar Y con eso mañana más tarde podrán intentar quizás ser futuros profesionales Y si no, hombres de bien, que es de deportes Una pregunta Por el Distrito que se Danielle Por el Distrito Universe No, no somos familia Siempre me preguntan Pero no, no somos Familia de la Revista Un saludo muy especial Para todos los De miembros de la Federación de Nuno Afuación Que le hacen llegar A la Tierra el Michalán Muy importante Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Muchas gracias 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 Gracias.